Usted fue la ganadora, lo sabe Dios y la aurora, que a nuestra patria bonita, usted la va a dirigir. Doctora Claudia Chenban, la inteligencia que tiene en mi país brillará, para hacerla una potencia de paz y de libertad, por ello el sol día a día alumbra, alumbra con claridad.